¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Doki Doki Literature Club Plus en Español Y bueno, vamos a continuar con la historia paralela de este equilibrio, vamos con equilibrio parte 2 Y a ver, ¿qué es lo que sucede? Es la hora de comer Sayori, que suele comprarse su propia comida, se dirige a la cafetería como cualquier otro día El bullicio y ajetreo de los estudiantes se ve ahogado por la gran habilidad de Sayori para evadirse Sin embargo, su imaginación se ve interrumpida momentáneamente tras ver a una chica familiar con el pelo rosa Pero si es Natsuki, nunca me encuentro a todos los miembros del club por el colegio ¡Natsuki! Sayori se pone de puntitas y saluda con la mano Natsuki, que está ocupada caminando y hablando con sus amigos, no se percata de la presencia de Sayori Entonces dirige la mirada hacia la mirada de Sayori, Sayori saluda con la mano de forma energética Siguiendo a sus amigos, Natsuki desaparece rápidamente del aviso de Sayori Oye, seguro me vio Mónica es la primera en llegar a la reunión del club y después llega Natsuki Sayori, tras haber visto por la ventana que Natsuki ya estaba adentro, es incapaz de reunir el valor suficiente para entrar Natsuki está muy distante conmigo últimamente Que tonta fui pensando que quería ser mi amiga Solo se emocionó porque podía compartir su manga Pero sin contar eso, se nota que no le caigo bien Creo que debería irme a casa Disculpa, ¿vas a entrar? No ¿Por qué? Estoy enfadada Pues perdón si te molesté, disculpa No, no te vayas Muy bien, entonces me quedo No quiero entrar, me da miedo molestar a Natsuki Esperen, creo que la... No quiero molestar a Natsuki Hoy la vi a la hora de comer, así que la saludé y la llamé por su nombre Pero se escondió en un lugar, en lugar de devolverme el saludo ¿En serio? Vaya, ella sí que sabe Oye Perdón, lo siento, eso fue una broma Solo que parece la típica tontería que yo haría por culpa de la ansiedad ¿Por la ansiedad? Es que no me gusta llamar la atención Ah Bueno, tiene sentido teniendo en cuenta el tipo de persona que eres Pero Natsuki no es nada vergonzosa Creí que éramos amigas Pero parece que cada día intenta distanciarse más en lugar de acercarse Hace que sienta que solo pasaba tiempo conmigo en el club porque leía manga Pero no quería hacerme amiga La verdad, creo que me falta mucho contexto ¿Estaba haciendo algo cuando la saludaste? No, solo estaba caminando con sus amigos Con sus amigos Yuri se para un segundo a pensar ¿Cómo te lo explico? Sayori, tú quieres mucho a tus amigos, ¿verdad? Siempre quieres pasar tiempo con ellos Claro, creo que son lo más importante para mí Es decir, lo mejor de mis días siempre son el tiempo que paso con mis amigos Además, odio con toda mi alma estar sola Así que... ¿Odias estar sola? Sayori A7 Somos personas muy distintas Yo adoro estar sola No cambiaría por nada Así que creo que... Bueno, si intentara pasar tiempo sola y alguien amenazara contra el firme, pues... La verdad, no estaría muy contenta Ya, pero eso no tiene nada que ver con Natsuki Ella estaba con sus amigos, no intentaba estar sola ni nada parecido Me parece que es algo parecido Es... Bueno... Todas somos amigas en el club Pero también tenemos nuestras propias vidas fuera de él Si te paras a pensarlo Hacer amigos nuevos no es algo que te pase todos los días Una amistad es una invitación a entrelazar sus vidas Pero la capacidad para hacer eso es diferente en cada persona Hay amigos a los que solo les gusta pasarla bien juntos Y otros con los que hablas todos los días y compartes todos los detalles de tu vida Al igual que esa persona contigo Creo que... Cuando formas una amistad Es importante tener en cuenta El nivel de comodidad de la otra persona Es decir Tampoco sabemos mucho sobre la vida de Natsuki fuera del club Puede que sea solo que ella necesite hacer amigos a su propio ritmo En lugar de lanzarse de cabeza y comprometirse a la primera Pero... ¿Significa eso que la estaba molestando? Solo quiero que seamos buenas amigas Así que la traté como tal ¿Acaso le estaba haciendo daño? No sé, lo siento Mi percepción se basaba solo en lo que yo entiendo sobre mis propias necesidades Natsuki y yo somos totalmente diferentes Así que... ¿Cómo puede ser tan egoísta? Si todo eso es cierto Sigue significando que le hice daño Creo que arruiné todo Yori Creo que contigo he tenido mucho cuidado para entender tus necesidades a la hora de hacerme amiga tuya Pero no he tenido ningún cuidado con Natsuki al ver que ella tan... Que ella era tan extrovertida Solo intenté controlarlo todo en lugar de buscar el equilibrio adecuado Ahora la herí y ya no quiere hablar conmigo No pude hacer algo así Este... ¿Se lloré? Creo que... Bueno... Una vez me dijiste algo sobre como... Ya me imaginaba las cosas en mi cabeza Y lo muy diferentes que eran realmente Es fácil creer automáticamente que el peor de los casos es la realidad Pero creo que lo más probable es que Natsuki no tenga nada en tu contra Así que... Creo que si vamos a examinar la situación de forma realista Y cómo puede hacer sentir a alguien... Bueno... Esto se me da muy mal, lo siento Esto de consolar y tranquilizar a la gente se te da mucho mejor que a mí De pronto Sayuri da un abrazo cariñoso a Yuri Oh... Eres la mejor Yuri Siento que hayas tenido que soportar todo esto Te estás esforzando mucho en entenderme Eres un auténtico encanto Pues... No tuve que soportar nada Me gusta escuchar a los demás Y mis amigos merecen ser felices Sayuri sonríe En fin... Creo que voy a darle algo de espacio a Natsuki Debería hacer lo que quiera hacer Si sigue queriendo ser mi amiga Descubriré cuáles son sus necesidades Y respetaré sus límites Sí... Seguro que esa es la mejor opción Espero no haberte hecho sentir mal ni culpable Hace que me sienta desesperada Como que tengo que compensarla por intentar hacerla feliz Pero... Eso no es lo que ella necesita Tengo que recordarlo Duele... Pero supongo que eso significa que todavía tengo que madurar Quiero ser mejor persona Si eso me ayuda que sea una amiga mejor Quiero hacerlo Eso es muy maduro de tu parte Sayuri Jeje... Soy madura Sayora... Sayora... Sayori se pone a dar saltitos de puntitas Entonces vas a irte a casa al final Sayori niega con la cabeza Tengo que estar aquí para mostrarle que respeto su espacio Hoy pasaré yo sola el resto del tiempo en el club Yuri asiente con convicción Entre tú primero Está bien ¿Estás bloqueando la puerta? Ah... Sayori se aparta Por cierto... Sayori detiene a Yuri antes de que entrela habla Dijiste que Natsuki y tú son totalmente distintas Pero no creo que eso sea cierto Creo que en realidad son similares en muchos sentidos Yuri sonríe y niega con la cabeza Eso es absurdo Sayori A veces dices cada tontería Yuri se voltea y entra al aula Un momento después Sayori la sigue El aula está en silencio Cuando entra Sayori Natsuki mira en su dirección Sayori sonríe y saluda brevemente a Natsuki Antes de sentarse al otro lado del aula Yuri está concentrada en su libro Sayori decide que es mejor continuar con el manga Que estaba leyendo Así que decide tomarlo Sin embargo Parece que hoy Natsuki no está leyendo Tiene una deja... Tiene una hoja de papel frente a ella Y está golpeando un bolígrafo contra su pupitre Mientras la mira Guau Hoy te dio por escribir Mónica habla bajito para no romper la paz del aula Se arrodilla junto al pupitre de Natsuki Oye Natsuki se acerca a la hoja y cubre con los brazos Perdona No pretendía frijonear Da igual Solo quería saber qué tal va todo No pasa nada Natsuki responde con desdien Entonces mira hacia Sayori Quien está centrada en su manga Mónica sigue la mirada de Natsuki Creo que está enfadada conmigo ¿Y eso? Este... Ahora estoy ocupada Pregúntamelo más tarde Mónica se queda en silencio Natsuki vuelve a centrarse en su hoja Entonces aleja su mano del margen superior Para que Mónica pueda ver lo que hay escrito Dice para Sayori Mónica sonríe tras entenderlo Pone una mano sobre el hombro de Natsuki Y susurra en bajito Estoy orgullosa de ti Natsuki mira hacia otro lado Pero no hace nada Por quitarse la mano de Mónica de encima Mónica le da un rápido apretón en el hombro A Natsuki antes de levantarse y alejarse La reunión del club llega a su fin Yuri ya se marchó Mónica también tras haber comprobado Que Sayori y Natsuki no se iban a quedar hasta muy tarde Sayori quería terminar su tomo de manga antes de marcharse Pues estaba muy cerca del final Sin embargo Natsuki también se estaba quedando hasta tarde Por algún motivo desconocido Por lo que la tensión era palpable Tras terminar el tomo Sayori lo lleva hasta el armario para guardarlo Lo coloca en el estante mientras Natsuki la mira Entonces Natsuki se levanta y lo saca de nuevo para devolverlo a sitio correcto Perdona No sabía cuál era su sitio No pasa nada Las dos se vuelven a quedar calladas Evitando el contacto visual Ambas parecen estar a punto de decir algo Pero ninguna es capaz de romper el silencio Pasan unos instantes Bueno Yo me voy a ir ya Hasta mañana Sayori se da la vuelta para ocultar su expresión de dolor Y se aleja del armario Si hacía falta alguna prueba de que Natsuki ya no quería ser su amiga Esta acaba de suceder Decaída Sayori se va del aula Ya en el pasillo Sayori respira hondo Y se golpea las mejillas con las manos para despejarse un poco Este De pronto la voz de Natsuki la llama desde detrás Se va remudeando ¿Natsuki? Sorprendida Sayori se da la vuelta para ponerse de frente A Natsuki Miren Y ostras Nueva imagen Bueno Lástima que no la puedo quitar Y el texto de abajo para verla Pero Luego en el video De De viendo las imágenes que desloqueamos La vamos a ver bien Ahí está Natsuki y Sayori Ok Natsuki se muestra inquieta Ajá Natsuki se muestra inquieta Y continúa hablando con la voz temblorosa Tengo muchas cosas que decirte Espera Tiene la hoja de papel ahí Ay es que no le puedo quitar el texto este Pero bueno Creo que tiene un La hoja de papel esa Que estaba escribiendo ahorita Yo Yo también Pero tú primero Natsuki se muestra Natsuki se muestra Sobre todo cuando se trata de Bueno De sentimientos y esas cosas Pues Con la cara roja Como un tomate Natsuki vuelve a quedarse en silencio En lugar de continuar Sujeta una hoja de papel Para que la agarre Sayori Poema Ok A ver Dice El mejor lugar del mundo Me encanta mi dormitorio Está lleno de colores brillantes Y cosas suaves La luz del sol brilla Y todo centellea Es el mejor lugar del mundo Esconde todos mis tesoros Todos mis libros Mis colecciones Mis recuerdos Todos mis sueños Nacieron en esta habitación Es el mejor lugar del mundo Me esconde todos mis secretos Todos mis fracasos Mis miedos Mis sentimientos A veces Parece tan frágil Que la puerta podría romperse Con solo tocarla Pero sigue siendo El mejor lugar del mundo Cuando alguien llama Me asusta Eh Rodeo con mis brazos Lo Las Pisagras ¿Pisagras? Si Pisagras sueltas Por favor Resistan Que no entren No estoy preparada Es el mejor lugar del mundo Para mi No dejan de llamar Bloqueo la puerta Con los muebles Un ojo se asoma Por la cerradura Y me entra el pánico Estoy atrapada En el mejor lugar del mundo No estoy preparada Para compartir Mi lugar favorito Tengo que limpiar Tengo que limpiar mis secretos Y hacer la cama Para esconder mis pesadillas Tengo que tocarlas Para alejarlas Para verlas de nuevo Hay mucho que hacer Y tengo miedo No estoy preparada Pero sigue siendo Mi lugar favorito Sigo queriendo Compartirlo Tarde lo que tarde Abriré la puerta Si tienes paciencia Y te enseñaré El mejor lugar del mundo Es un poema Creí que Es que Bueno Lo arruiné tanto Que pensé Que esto Podría arreglarlo Así que Bueno Tú Intenta ser feliz Con esto Por fin Sayori muestra Una sonrisa De oreja a oreja Que emerge De lo más profundo De su corazón Estoy más feliz De lo que puedo expresar Me siento muy mal Pero también muy feliz Me alegra mucho Que hayas hecho esto Por mí La verdad Es que Antes de la reunión Del club de hoy Me di cuenta De que había cometido Un error Me sentré tanto En la posibilidad De hacerme más amiga tuya Que olvidé Que necesitabas tú Y que Seguramente Las dos tenemos Formas diferentes De ser amigos Esto de Bueno Ser amigas Y así Dijo No pasa nada No entiendo No tienes por qué Obligarte a hablar de ello Tu poema Lo explica muy bien No hace falta Que te obligues Si no estás preparada ¿Sí? Natsuki asiente No tienes que sentir Que hiciste algo malo Fue culpa mía Lo siento No estaba enfadada Contigo Ni nada parecido Lo cierto Es que me sentía culpable Y quería darte Algo de espacio Pensé que era una tontería Acercarme a ti Todo el tiempo Y que era mejor Que tú vinieras a mí Cuando quisieras Lo que te haga Sentir más cómoda A partir de ahora Voy a respetar eso La amistad Siempre debería basarse En ese tipo de cosas En tener un equilibrio Que contente a todo el mundo Natsuki vuelve a sentir Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Al respecto ¿Mhm? Bueno Tampoco quiero tener que ir Que ir a ti A todo el tiempo Solo quiero que haya equilibrio Tal y como tú dijiste O así se llama La historia paralela Equilibrio Sayori asiente Entiendo Las dos haremos Que eso se cumpla juntas Bueno En fin Ahora que llegaron A un acuerdo A Natsuki le vuelve a resultar Sencillo hablar Sencillo hablar con libertad No voy a estar todo el tiempo Intentando compartir mis poemas Contigo Ni nada parecido Pero Supongo que no vendría mal Hacerlo de vez en cuando Pero solo los mejores Así que más te vale que te guste No cambiaré de idea Me gusta todo lo que haces Natsuki Este Era una forma de decir Y lo que es más Tengo que hablarte de mi nuevo novio ¿Qué? ¿Eh? Ah Hablas del manga No me digas Tengo que adivinarlo No lo vas a adivinar ni de broma Ah Joder Me espanté No lo vas a adivinar ni de broma Las dos caminan juntas por el pasillo Tenemos mucho de que hablar Debí haberte dicho Que no leyeras los dos últimos capítulos Quería ver tu reacción con el giro final Oh ¿Quieres disfrutarlo conmigo? Pero que lindo Ay Calla Jeje Ok Bueno Eh Nada más nos quedan Dos Este Eh Papá Dos historias paralelas Dos nada más Porque Es parte 1 y parte 2 O sea que nada más es una Eh O sea es una Pero dividida en dos partes Igual este es una Pero dividida en dos partes Este Así que bueno Este Nada más quedan Cinco videos por hacer Este 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 Y este Y el de las imágenes Y todo eso Así que bueno Eh La historia de equilibrio Parte 1 y parte 2 Estuvieron cortitas Eh Bueno vamos a dejar el video aquí Así que Ay que ganas tengo De abrir las imágenes Estas Pero bueno Eh Vamos a dejar el video aquí Así que si les ha gustado el video Y quieren más Doki Doki Literatura Club Plus Eh Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página de Facebook Y Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.